Yo asusté nacido aquel que las niñas Porque yo necesito requererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viendo mi vida Vida que sufrió por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdoré Vuelve, vuelve, viendo mi vida Vuelve, 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 vuelve Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu ser en mi castigo O de plano me mande a la juca Vuelve, vuelve, entiende mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdoné Quedó perrón